Música 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 Vamos a irles por detrás. Inversión submarina. ¡Ay, casi le pego a la concha de tu madre! Se mueve por su puta madre la mira, la concha de su madre. Pelu, vente a la derecha que a mí me encanta. ¿Tú? ¡Le pego! Estás inconsciente, Pelu. No, no, es que confío en ti. Hay otro camión aquí, eh. Sí, sí, aquí hay spawn. Lo cojo, lo cojo. ¿Estás entre el mío? No, 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 no. He tenido que girar en... ¿Te he visto donde te están metiendo? Tengo sin bala, boludo. Es sin bala. Hay un puto charco de agua por aquí, tío. El feleno es la parte de arriba de la leyenda. No, no hay uno. Entre el mío y el pueblo de arriba. ¡Mamá, que tengo miedo a los tiburones! ¡Pingüinos! ¡Guarda la voz y que te mojan! ¡Esto no es serio, joder! ¡Esto no es serio! Yo lo debo llevar el baño y ya sí. Que esto no... A ver, por favor. ¿Qué estáis pasando por debajo del agua, no? ¿En serio, tío? ¿En serio? Yo dejo de jugar a este juego. Esto no es serio, joder. ¡No, tío! ¡No, tío! José, más, esto está muy, muy profundo, eh. Si te pones en... ¡Bien! No sé yo si esto lo vamos a conseguir subir, eh. Voy. Pues... Llega hasta donde puedas y si ves que no tal, pues te bajas. Y vas nadando desde la parte de atrás, ahí. Se supone que ahora no lo puedo abrir la puerta, ¿no? ¡No! ¡No, no, no! No, 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 no. En Moaw, y esto no, pero si te paras no pasa nada. Pelú, ya... Moaw, no me voy a retar a la bala de Moaw si, cabrone. Verá tu, verá tu, verá tu. No, Pelú. Hemos perdido la velocidad. Sii... A mí se me ha vuelto loco, tío. Si, nos hemos bugueado. No jodas. Si, si. Si. Pues ahí estáis muertos, lo sabéis, ¿no? A esperar al restante ¿Cómo que a esperar al restante? Pero tú sabes que no nos ahogamos, ¿no? Con que podés volver para atrás Venga, estoy entrando, tío Vale, escúchame A ver, yo ya he salido, tío Espera, espera, ¿has salido? Sí, tío, estoy en la isla, estoy llegando a la isla Osema, salte del crio Me salió él solo, yo no salí, ¿eh? Hostia Yo estoy en la isla también, ¿eh? Eh, yo lo que pasa es que no me conozco la isla Alguien se ha roto algo Pero veo a un tío, detrás de los barracones ¿Un tío cómo va? ¿Una china vestida de negro? Eh, no lo sé, tío Porque ya dejé de verlo Porque me viene aquí para una roca Es que estoy dentro del agua, o sea, estoy completamente Eh... Ahora desde aquí ya no tengo tiro de ella Tribal Estoy arriba en la cosa Ah... detrás del... Arriba, arriba, arriba En la... atrás del... De la torre El faro, sí Venga, vete a la caseta, vete a la caseta que te doy bala Estoy entrando en la caseta Venga, estoy detrás tuya Pero que fuiste hasta las islas y volviste, Miguel No... Tú saliste, Dimitri Ah, hostia, vale, vale No, yo me he muerto ¿Dónde estás tú, pingüino? Detrás de los dos barracones en unas rocas 40, por ejemplo Es que no, yo no conozco la isla, eh ¿Dónde está? Y entre los dos barracones, sé que había una persona Toma, toma, toma Vamos a esperar a que Tribal se coloque, tío Escóndete y ya está, vamos a esperar a que Tribal se vuelva a colocar Vale, me coloco ¿Ok? Vale, gracias, abuela Alambre ¿Quién nos ha roto o no? ¿Olcemo? No, no, no Yo me voy a ir al faro Me voy a quedar en el faro, toma por culo Pero a ver, ninguno de... ¿Vosotros estáis dentro de la isla? No, 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 nosotros No soy así, pero... Uf, a ver si aquí le eres tú Nosotros estamos en la isla, pero a la derecha O sea, no estamos en un islote, estamos en el otro Tenemos que esperar a que Tribal se conecte Josema, échate pa' atrás que se te va a ir Estoy, ya estoy, preparad, me voy a colocar pa' mirar Josema pa' atrás, Josema Vamos, yo no veo a nadie en las ventanas de la presión, eh En la torre, la última vez que los vi Eh, yo os digo que... Que os garantizo que había una persona entre los dos barracones, eh Por la parte de atrás Vamos pa' allá O sea, cuando salí del camión era lo que veía, una persona allí, tío A ver si me viste a mí desconectándome No, tío, no... Ya estabas conectado y todo con la otra vuelta Yo estoy a dos minutos de colocarme Nos toca nadar otra vez, Josema Pero ten cuidado aquí, que yo aquí me he partido las piernas, eh ¿Dónde están ustedes? Yo detrás de todos La parte de atrás de la isla Por la parte de atrás de la isla, al lado de un embarcadero Es maravilloso Vale, yo no veo a nadie, eh No veo a nadie, de adelante no veo a nadie Vosotros que estáis, en el faro que hay al otro lado, ¿no? Frente, exactamente Yo estoy en el faro, Gustavo Vale, entonces vosotros a mí me tendríais que ver ahora mismo, eh Lo que pasa es que estoy en el suelo A ver, me levanto y seguro que me veis ¿Dónde estás? En la esquinita derecha vuestra de la isla Donde nos conectamos nosotros Por los árboles no te veo Por los árboles no te veo Ah, por los normales Debe de estar por aquí Digo, mi tío murió, tío Eh, acaba de pasar alguien Acaba de pasar alguien corriendo por al lado mía Bueno, tú no lo ves, ¿no? ¿Dónde, dónde? Eh, detrás de la prisión Se acaba de agachar al lado del agua ¿Sois vosotros? Vale, estoy detrás tuya Estoy detrás tuya Y estoy a cinco metros del otro Y no me habéis visto, tío Sí, va dentro, tío No, no te hemos visto Yo pensé que estaba aquí ¿Qué tal el fondo del todo? Escuchadme, ¿quién tal el fondo de nosotros? Somos nosotros Vale ¿Dónde me dijiste...? Vamos, el segundo bloque El que va para la parte trasera de presión ¿Qué? Estaba en el puentecito ese que se va por arriba Eh, tío, yo os necesito de guías Que yo no conozco la... Ah, lo veo, lo veo, lo veo El puente que cruza el patio, tío Lo veo, lo veo, lo veo Cerró la puerta Hijo de puta Hijo de puta Mira, la cerra, tío Qué hijo de puta Le iba a tirar justo cuando cerró, boludo Están en el segundo bloque, tío No están en el primer... Por lo menos ese está en el segundo bloque No está en el primer bloque Vamos para la izquierda Eh, una pregunta, Perú Yo no sé si hay un tío ahí en el tejado Eh, un segundo... ¿En qué tejado? Eh, a ver Hay... La... La cárcel Y a la izquierda vuestra de la cárcel Eh... Hay un edificio que tiene como una torre Que es nuevo En el tejado Eso es la presión Yo desde aquí no sé si veo un tío o un fallo de texturas Arriba del todo a la derecha Arriba del todo a la derecha nuestra, sí Pelu Joder, ahora sí que no veo una mierda Ahora es una mierda Bueno, no es que son fallos de texturas Es que es una especie... Es como la chimenea que está de este lado Pero al otro Y lo que ves es la parte de arriba Vale, vale, vale Vamos por pegaros a la izquierda De la cuesta Vamos a chequear Ahora sí que no veo una mierda con la lluvia, tío Tío, si cerraron las puertas Es porque se están protegiendo de otros tíos Que están adentro de la prisión Sí Están en el segundo bloque De... El que va a la parte trasera Si cerraron esa puerta Es porque se están protegiendo de alguien Vale, vale Pero eran de... Eran de los... Eran los de antes o... No... A mí me parece que eran los mismos Pero... No sé si hay más gente, ¿eh? Yo creo que sí Yo creo que sí Estamos los tres Estamos los tres por la costa ¿Y Mitri? Mitri murió, tío Muerto Murió, muy bien Sí, está muerto El pingüino no lo veo, tío Es que yo creo que... Voy detrás vuestra El tribal Estoy en el faro Yo veo el del chaleco negro ahora mismo Vale, cruza... Cruza el agua ¿Lo ves a él? Sí, estoy a 20 metros tuya Dando la curvita del agua ahora mismo No, no, estoy arriba en el faro de... De la colina Creo que eres invisible, ven Claro, pero cruzate el agua con eso Estoy a un metro tuya, pelo ¿Tenemos fin? Sí, tenemos fin ¿En serio? Eh, si soy... ¿Dónde estás, tío? Te lo aseguro 100% que eres invisible Eh, ¿tú me ves? ¿Tú me ves? Yo no veo ¿José, no me ves? ¿José, no me ves? Estoy... Estoy tocándote Vale, tribal, mira para acá ¿Y cuántos tíos ves? ¿A dónde estamos haciendo cuidado? Vale, soy invisible, entro yo en la prisión Venga Piguino, coge mi MP5 Yo nada más que veo a dos tíos, eh Vale Eres invisible, pingüino Vale, pingüino Vale, pingüino la moja Hostia, que asco Dios Pingüino ¿Tú qué vas a llevar? ¡Un mochín sin mira! ¿Y puedes disparar? Pues toma mi MP5 Puedes disparar, pero algo ¿Dónde estás? No, no, no Que no cambie de arma Si cambia de arma tal vez aparece, boludo No le des Es verdad, es verdad Vale, vete así a headshots, tío Si no te van a ver Pero, proemos a disparar a ver si puedes ¿Cómo voy a probar a disparar? Si no me ven, tío Si disparo, bien ¡Ponete al lado del faro! Ponete al lado del faro ¡Ponete al lado del faro! Estoy subiendo por la carretera, eh Puedes ver todo lo que ves Todo lo que se mueve Abre, bueno Aló, tío, tú vete pa' la prisión Y ya está Estás en el faro No, pero tarde con ellos al faro Les he ¿En la isla? Si Que va, loco Que no tenés mira, boludo Al pedo ¡Mira, los tíos van pa' ahí, van pa' ahí los tíos! ¿Dónde? Vamos a ir por el puente, por el puente Vale, vale, lo feo, lo feo, lo feo Déjalo venir, ¿eh? Sí, sí, sí Lo vieron, lo vieron, me parece No, 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 que no van a ver Son dos, ¿eh? Son dos Sí, 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 van para ahí, van para ahí, van para ahí Sí, que sí, que sí Uno baja, uno baja ¿Por dónde? Lo veo Uno baja y otro va por la derecha Cheto, cheto No, 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 son las texturas, son las texturas No, no, no Son las texturas ¿Que están en chapas? No, uno está bajando en la colinita Y el otro ha ido como para chapas Bueno, yo he perdido uno, de vista Chapas A ver, yo estoy al lado de los barracones Están por aquí ellos Están atrás de los árboles Los árboles abajo Por el camino Que va al puerto De delante de la isla ¿Los dos están allí? Ahí los dos Abajo del árbol Abajo de un árbol ¿O se están desconectando? ¿En cuál trío? ¿El primer árbol que está a la derecha? ¿De tu derecha o de mi derecha? De tu derecha Si bajas del camino Por el camino a tu derecha El primer árbol Que son dos árboles grandes verdes Los verdes Los veis vos Yo lo veo, ¿eh? Disparaste, ¿no? Sí, sí, he disparado ¿No? ¿Lo estoy buscando? ¿Quién va a buscarlo? José, hermano Me voy a estar quieto A ver, ¿para qué le disparaste el SD? Porque él está disparando Y si están ahí los arbustos Ah, vale, vale Te salió Mira, sigo subiendo Tener cuidado A ver si me vais a matar a mí No, no, yo no tengo ni idea ¿Quién es? ¿Quién es el que está rotando? Vale, vale Yo veo un tío aquí Y a ver quién es este ¿Alguno de vosotros Lleva una cinta azul en el brazo? No, inconsciente Inconsciente ¿De dónde te han dado? Está sangrando Eh, vale Pero no sé de dónde te han dado Uno muerto Lo veo, lo veo ¡Hala! Los dos muertos ¡Cúrame, pingüino! ¡Cúrame, pingüino! Eh, se desaparecen los cuerpos ¿Quién lleva rincón azul? ¡Mata! 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 ¡Mátalo! ¡Mátalo! Eh, ¿dónde está el otro? El que está disparando Muerto, muerto ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, sí, sí A mi izquierda Yo estoy en la carretera Y suenan a la derecha de la carretera Según veis vosotros Los del otro lado Ya estoy colocado en colinas El tío está muerto, el tío está muerto Venga, pues yo entro ahí con el otro Siempre muero yo, tío Siempre muero yo Sí, han desaparecido los tíos que maté Yo no sé No, abajo, en la costa Los luches abajo Bajate abajo Yo he matado uno Pero se los he dejado por vines, creo Yo no creo Porque les he pegado en la cabeza Los tres tiros Da igual Ah, mira, están aquí Aquí hay uno En la línea de costa Al lado de los dos embarcaderos Que hay un edificio de estos Una nave de estas de madera ¿Quién está de rojo? ¿Quién va de rojo? Mata En el árbol, en el árbol hay uno En el árbol hay uno de rojo ¿Dónde mataste el otro? ¿Dónde yo maté a los dos? Sí, sí, sí Hay uno de rojo De uno rojo Lo veo, lo veo Vale, lo veo Lo acabo de ver Hola, bonito Soy invisible ¿Lo sabías? Toma A tomar por culo ¡Ay, qué bueno! ¡Pinguno, tío! ¡Qué haces de la mierda! Yo, yo, yo ¡Ay, pinguino cheto! ¡La concha, tu hermana! ¡Pinguino cheto! ¡Hala! ¡Pinguino cheto! A 10 metros De pie Eh, si recargo Dejo de ser invisible, tíos A ver, vale Os digo dónde estoy Estoy justo En las tablas Voy a recargar el arma, eh En las tablas De abajo de todo Yo estoy entrando ahí, eh En China voy todo de negro Con una mochila Junta en Vapal ¿Han muerto? Y hacha Es lo único que llevo Eh... No estoy entrando ¿Se ha caído el server? No Pues tengo demasiado lag No me deja hacer nada, tío No, es que va a decir ¿Qué? ¿En el paro está Josema? Sí, estoy yo He matado el tío que estaba abajo Han disparado por la espalda, tío El que ha matado a Josema Ha sido el que me ha matado a mí Pero, es que el cabrón Estaba Tendido debajo de las piedras Y no lo veía Y lo he visto Cuando se ha levantado Lo siento Eh... Pues os lamento comunicar Que no puedo recargar el arma O sea que está súper bubeada Ooooooh... Eso significa Que te vas a tener que salir Le queda un tiro A este arma Escuchame ¿Por qué no la soltas en el suelo Que te la recargue el otro? Pero... Bueno... Aprovecha ese tiro A ver... Eh... Josema Josema Tú estás vivo, ¿verdad? Vente Al inicio de todo De la carretera Hay un edificio de estos De madera Detrás de ese edificio Hay tres cadáveres Espérate, espérate De hecho uno tiene un Mosin con mira, tío Y que lo veo Pero no puedo lootear No puedo hacer nada Es que hay que quitarte las cosas No, no, pero si no puedes lootear los cuerpos Yo estoy súper bugeado Es más Le... Solo me sale incluso la opción de chequear el pulso Yo soy Nir Ah, ya sé lo que te pasa Hostia, Zingüero Estás muerto, tío Es lo que me pasó a mí Otro tío, otro tío Soy yo, soy yo No, que soy yo Soy yo Yo estoy en la carretera ahora mismo, eh ¿Te acuerdas cuando yo iba con Dimitri en el camión Y yo me veía afuera Pero en realidad estaba... Eh, pero aquí hay tres muertos, tío Una pena El SD tiene leyendas Pero si estoy muerto, Pelu No puedo recargarme Aquí queda una bala, tío Yo estoy muerto bugeado Escuchame Los que están en la costa Están muy visibles Lo van a reventar, eh Sí, pero es que hay loot aquí ¿Qué voy a hacer? Morir otra vez Al menos cúbrelo tú No te pongas a su lado Ah, leyenda No, no estoy a su lado, perdona ¿Quién necesitaba el cargador? Que se venga aquí a... A la barca esta Wolf, bajate, Wolf Voy Ah, vale, verdad, José Perdona usted, José, ma No me entiendo Estás detrás del muri Estás detrás de las piedras, eh Con un brazalete rojo Es nuestro ¿Alguien de vosotros lleva Brazalete rojo? Sí, soy yo, soy yo ¡Uh! Te estoy pasando por encima ¡En la costa! ¡Hijo de puta! ¡En la costa! Sí, en la costa Mirando una mochila marine Que acaba de cambiar Por una hunting Anting era la mía ¿No apareciste, Pelu? Bueno, yo me desconecto aquí Pero bueno Este personaje está más muerto Que muerto, ya Ya, pero estoy... Me muero igual, Pelu Estoy viendo ya en gris Estoy en hipotermia No puedo moverme No puedo hacer nada No puedo comer Tampoco Ah, guardeaz Me acabo de poner guardeaz, eh A la 2 ¿Dónde estás? Estás preluteando En el arbolito anterior O sea, más hacia La derecha Mira en la de A veces sí está el cuerpo de pingüino ¿Y tú lo ves? No, yo no lo veo Te he dejado aquí la mochila